Amiga, ayer dejaste claro que lo tuyo, lo tuyo son los hombres corpulentos. Botaste nuestras redes por Dragon Lee como el ganador del Core Powers del Día. Pero la pelea estuvo tan reñida que hoy vamos a hacer un segundo duelo para darle la revancha a los flajitos. Hoy te presento a Misael El Chino Rodríguez contra Gonzalo Pons. Que comience la pelea. Misael toma la delantera porque este boxeador poco a poco ha conquistado los corazones de las fans con esos hornidos brazos en los que con gusto podrías perder hasta la cordura. Pero Gonzalo revierte la embestida y ataca con ese par de piernas que te dejan sin respiración y desatan las más perversas fantasías. ¿A poco no? Dime que no te encantaría un juego rudo con esta ricura de hombre. Misael cierra la batalla derritiéndonos de amor con esos ojitos pispiretos que llenan de ternura. Pero a la vez despierta un instinto de descubrir si hay un diablo detrás de esa carita de inocencia. Gonzalo se impone para cerrar este duelo con la misma arma de Misael. Nos muestra que no solo los morenazos pueden ser sexys y que también un güerito trae el fuego latino. Y es que mira nada más esa carita tan sensual de modelo de revista. Estoy segura de que te encantaría darle las buenas noches y otras cosas más. Ahí lo tienes amiga, el segundo duelo de flaquitos contra corpulentos. Es tu turno de decidir en nuestras redes sociales arroba todo un show MX y con el que te gustaría tener los pensamientos más candentes. Chao. Chao. Chao.